Esto no solo ha ido migrando, sino que ha ido perdiendo fuerza en el camino, porque en este caso ya estamos en la segunda etapa de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el presidente dentro de la Comisión. Y ahí hay varios detalles que con gusto podría expoder y que son las razones que acompañan a nuestras aproximaciones al resto de organizaciones políticas dentro de la Asamblea. Ahora, insisto en este punto, desde el inicio el objetivo ha sido la destitución del presidente y han ido migrando no solo de texto, sino también de discurso para tratar de acompañar esta pretensión.